¿Qué tal? Todos ya estamos aquí de nuevo con vosotros. Quería una pregunta de un posible cliente el otro día, que me preguntaba, pues, James, ¿cuál es tu filosofía de enseñanza? ¿Qué es lo que estás intentando conseguir con los alumnos? Y, bueno, me hizo pensar, porque quizás no la había expresado quizás en público antes y quería quizás compartir con vosotros un poco cómo veo las cosas en las clases. La gran mayoría de mis alumnos son juegos de fin de semana, son amateurs intentando jugar un poco mejor. Y yo creo que a lo largo de los años lo que intento con los alumnos es hacerles más efectivos. Hacerles más efectivos. Y eso a veces, muchas veces, no necesita reinventar todo su swing. No, es intentar a veces simplemente introducir una pieza que compense algo que están haciendo en la subida o la colocación inicial, un poco un reajuste a veces de piezas, pero intentar tocar lo menos posible para intentar sacar al máximo provecho sin tener que estar necesariamente teniendo que cambiar, reinventar todo, todo para poder jugar quizás con suerte un poco mejor. Es más, claro, ¿y de dónde parto con esto? Pues una evaluación honesta del estado actual del movimiento del jugador. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son tus tendencias? Lo que me gusta hacer, sobre todo en la primera clase, es observar que, ¿dónde van las bolas en el trackman? Están registrados todos los golpes y rápidamente se empiezan a ver ciertas tendencias y en función de esas tendencias, pues hacemos una cosa u otra. ¿Y cuál es el punto de partida? Es la primera cosa. Y luego, ¿cuál es el destino? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que cambiar para poder tener un patrón un poco más efectivo y saber por qué de ciertas cosas? Saber por qué se producen esas tendencias, qué es lo que hace que mi bola vaya a la derecha o la topo, o que siempre toco el suelo antes que la bola, o mis bolas un gancho horrible a la izquierda. ¿Por qué se produce? Y saber exactamente las cosas que el juego ha hecho para provocar esos resultados, esos golpes, saber después qué es lo que tiene que intentar hacer para evitar que se produzcan, tener recursos, tener un plan de acción en el campo para poder responder a esas tendencias. Y eso es, en el fondo, lo que estoy intentando. Y a veces, pues claro, intentando hacerlo de una forma menos invasiva. Y mis alumnos, el año pasado, que es un cirujano de la espalda, traumatólogo, y claro, él me dijo que no necesariamente saco el bisturí a la primera, no, intentamos pues tratamientos más conservadores, y eso es un poco mi filosofía también, pues dónde estamos, qué es lo que puedo hacer sin tocar lo mínimo posible para intentar convertir ese patrón en algo un poco más efectivo. Saber hacia dónde vamos, tenemos el punto de partida, tenemos el destino, y luego tienes un plan de acción para intentar llegar al destino, y eso en el fondo es básicamente lo que estoy haciendo. Y utilizo cualquier método para intentar conseguir eso, y luego, claro, hay alumnos, la habilidad de responder, cuáles son mis tendencias, intentar alejarme un poco de ellas, y luego, quizás, según el alumno, según sus objetivos, intentar darle unos objetivos de mediano plazo para intentar incorporar quizás cosas que sé que podrían hacer un poco mejor, un poco más efectivo su patrón de juego, y no sé, parto desde el conocimiento, la conciencia, al principio la conciencia, y qué es lo que está haciendo, qué es lo que necesito hacer para mejorar lo que está haciendo, y así tienes un punto de partida y un destino, y intentamos unir las dos cosas de la manera más efectiva posible, y eso es más o menos lo que estoy intentando hacer con todos los alumnos. Muy bien, espero que esto haya ayudado, un poco más filosófico este vídeo, pero bueno, espero que ayude, y obviamente, yo encantado de echaros una mano si es posible. Muy bien, muchas gracias por ver los vídeos, y de aquí a poco estaré el vuelto con vosotros. Adiós.